Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Estamos en el primer episodio después de ese directo de la quinta temporada Que directo más largo además Que directo en el que pasaron cosas Bueno, tampoco hemos hecho grandísimos cambios en la plantilla, no nos vamos a engañar Pero bueno, ha pasado cositas, ha pasado cositas Y sobre todo yo creo que hay un fichaje bastante importante El 11 El 11 es el mismo El 11 es el mismo porque son jugadores que son los mejores Es verdad que se podría hacer una pequeña mejora en alguna posición Pero bueno, es que tenemos jugadores que son muy, muy buenos Y la verdad es que si no hay ofertas para vender a mis jugadores Tampoco vamos a fichar por fichar, ¿no? Pero sí hemos hecho un fichaje importante Porque Casemiro, nuestro capitán tiene ya una edad Está en un... Está ya en el clive, está ya en el clive No nos vamos a esconder aquí Y ha fichado a Montage de League Es el tercer central a día de hoy Pero, hombre, la previsión, la idea Es que sea junto con Militao La nueva pareja de centrales del equipo Así que poco a poco durante la temporada Pues iremos haciendo esa transición Casemiro de League Casemiro además está en un último año de contrato Veremos si lo renovamos o no A ver, de momento tiene 91 de media Lo más normal es que lo acabemos renovando Porque seguirá siendo bastante bueno la próxima temporada Pero bueno, ya eso lo dejamos para el final Eso lo dejamos para el final de la temporada Ahí evaluaremos Bueno, o a no ser que venga alguien a fichar a Casemiro Pues ahí evaluaremos si debe seguir o no Bueno, en cuanto a la plantilla Se han quedado muchos jugadores que no deberían Ahora vemos la inscripción Se han quedado muchos jugadores que tendrían que haberse habido cedidos O sea, como uno que otro traspasado Y tenemos acumulación Tenemos mucha acumulación de jugadores Es un problema Es un problema Pero bueno, ya sabéis que en mes de septiembre En mes de septiembre suelen llegar bastantes ofertas Así que por ese lado a ver si tenemos suerte ¿Qué hemos fichado? Pues bueno, pues eso De League De League principalmente Es el gran fichaje de la temporada Y bueno, además de eso Hemos fichado libres Al rillen de Cristiano Ronaldo Y al rillen de Karim Benzema También al de Luka Modric ¿Vale? Son Creo que de hecho son los cuatro Lo único que hemos fichado El rey Matais Elid Y los rillenses Cristiano Karim Benzema Y Luka Modric Oye, yo creo que está bien Habíamos fichado ya al de Di María Al de Gareth Bale Al de Marcelo Así que yo creo que Está bonito, ¿no? Tener a estos jugadores por aquí ¿Qué más hemos hecho? Pues bueno, por aquí podéis ver Brahim La gran venta Brahim es la gran venta 120 millones de euros Se ha ido el Borussia Dortmund Llegó una oferta por él Es verdad que Es que estaba ya sin sitio Al final había mucha acumulación De media puntas Que si Asensio Que si Hendrix Que si Brahim También Kubo Que venía por ahí Reynier Los del filial Son muchísimos media puntas Así que nada Llegó la oferta por Brahim 120 millones Es una venta muy muy buena Por este jugador Que nos costó 30 Que no nos tendría que haber costado nada Porque estaba cedido en el Milan Pero nos costó ficharlo 30 millones Así que nada Ahí va esa venta Y por aquí pues varios que salen cedidos Nakai vendido Por fin También Reynier Otro vendido Otro que Que al final Mucha cesión Mucho no sé qué Pero es que no tiene hueco Reynier Es que tenemos ahora mismo Asensio Tenemos a Hendrix Kubo es mejor que Reynier Y a poco que venga alguno del filial Es que ya no Es que no hay sitio para nada Para un Reynier Que sale por esos 60 millones de euros También una gran venta En este mercado Son las dos grandes ventas De hecho Si sumas la venta de Reynier Con la de Brahim Financiamos el fichaje de Ligue Y nos sobra dinero Así que bien Bien en ese sentido chicos Pues nada Creo que solo quedado por comentar La inscripción de plantilla Y ya comenzamos con el episodio Os la comento ¿Vale? Como morderos hemos A Thibaut Courtois Y a Rodrigo Bastos Defensores Asraf Militao Casemiro Mundi Matais de Ligue Raúl Bastos Y Pedro Rivera Como centro campista Están Varela Valverde Marco Asensio Moraes Camavinga Antonio Blanco Hendrix Itaquefusa Kubo Eh Si si Itaquefusa Kubo Porque es que no ha salido cedido Itaquefusa Kubo Y arriba Kilea Mbappé Erling Haaland Vinicius Junior Karima Deyemi Figueroa Rodrigo Moreira Y André ¿Y quiénes son Moreira y André? Pues son los rienses Cristiano Ronaldo Moreira Y de André Es Karim Benzema Estos son los 25 jugadores Para esta primera mitad de la temporada Claro es que se han quedado muchos jugadores en la plantilla Es que se ha quedado Kubo Es que a Kubo hay que ponerla a jugar Tío Es que Kubo tiene 24 años Tiene potencial para destacar Y Kubo tiene que jugar Es que no entiendo que Kubo se haya quedado Tío Es que no ha llegado ni una oferta por él Es que Yo tampoco puedo hacer magia Yo pongo al jugador cedible Kubo tampoco tiene un sueldo Muy alto Para lo bueno que es Y no viene nadie a pedir lo cedido ¿Qué hago yo contra esto? ¿Qué hago yo contra esto? Y después Duarte Moreira Camil André Son jugadores que he fichado en este mercado Pero podrían haber salido cedidos perfectamente Tío Son los rienses de Cristiano Ronaldo Y Karim Benzema Y bueno De momento se tienen que quedar aquí Igual que otros tantos Ha quedado Reyes Moraes Bakaric es el río de Modric Bueno Morín este tendría que haber salido vendido Soria por aquí también cedido Insua también tendría que haber salido cedido Lozano transferido Le quedan Bueno Le quedan transferido Y el mío transferido Transferido En fin chicos Están todos inscritos Pueden jugar todos Pero se han quedado Mirad la cantidad de jugadores Que se han quedado aquí De hecho si contamos hasta 25 Pues son otros 9 jugadores Que tendrían que haber salido 9 jugadores ¿Sabes? Son 9 jugadores que El que tenga potencial Probablemente lo va a perder Y el que no lo tenga Pues tampoco perdemos nada con él Chicos Todo dicho Vamos A comenzar el episodio de hoy Bueno ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en los partidos? Estos primeros partidos de la temporada Pues mira Ganamos al Inter De la Supercopa Europa Ganamos al Barça del Clásico Ganamos al Betis Y goleamos al Atlético de Madrid En Liga Así que hemos tenido Un comienzo espectacular ¿Y ahora qué? La selección Pues vamos a ver La selección ¿No? Vamos a echar un ojo a la selección ¿Qué pasa? Esta es nuestra selección En principio Un buenísimo de la portería Carabajalpao Torres Tengo que cambiar la convocatoria ¿Vale? La cambiaré para la siguiente Porque ya Lozaro Que ha perdido potencial Ya no me interesa Y habrá que echar un ojo A ver si hay alguno así Que destaque Y que nos pueda Que nos pueda servir Por cierto, mira Carlos Soler 86 y media Carlos Soler con nosotros En el Monaco Llegó a 88 Y evidentemente En menos tiempo Que aquí estamos En la quinta temporada Y el Monaco No llegó a la tercera Así que ojo Bueno La selección En principio Pues esto Pero claro Estos son amistosos Yo no me voy a preocupar Muchos de los amistosos Sinceramente Esto le vamos a pegar Así a una simulación rápida Y de la selección Nos preocuparemos Cuando vengan los partidos De clasificatorios Que lo ha marcado Ferran Ha marcado Gerard Moreno Bien Para ir empezando Está bien No sé si hay clasificatorios O los de octubre y noviembre Son también amistosos Me sorprendería Internacional amistoso No hay No hay clasificatorios Aquí también Internacional amistoso Pues con la selección Poco vamos a hacer Esta temporada Poquito Cinco días fuera Gerard Moreno Bueno Ya ves tú Se va a perder un amistoso Contra China Ya ves tú Oferta por Vinicius Mira que tengo jugadores Para salir Pues Vinicius no es uno Señores de Manchester City Vinicius no es uno Si es uno Mariano Soria Que ha recibido una oferta Y si es Insua Pero Manchester City No para que lo llevéis Traspasado Era para que saliese De cedido El chaval Oferta de cesión Por Cubo Claro Si es que esto está muy bien Pero es que esto Me llega tarde Me llega tarde Pero bueno La vamos a negociar Por supuesto Es el Todeshan Con opción de compra No, no, no Es que a Cubo No lo queremos vender Es que Cubo Tiene muy buena pinta Y Cubo Asensio tiene 29 años Cubo le va a quitar El sitio a Asensio Y compartirá Esa posición de media punta Con Le voy a dar la simulación rápida Porque si no Si me tengo que salir ahora Para quitar a Gerardo Que se va a perder el partido Nada, nada Que arregla Arregla solo Cubo le va a quitar El sitio a Asensio Y competirá contra Hendrix Por esa posición De la media punta Incluso Cubo de extremo Ya eso Iremos viendo Iremos viendo Por donde pueda acabar El tema de Cubo Pero hombre No Vendido Vendido está claro que no Esa opción de compra Que se olviden Los Spurs Oferta de cesión por André Si es que mira tío Si es que Todas las ofertas ahora Todas las ofertas ahora A ver si Por lo menos Con la cesión A mitad de temporada Pues Pues no se pierden mucho Estos jugadores Esperemos tío Esperemos Chicos Comienza ya Venga Nos olvidamos ya De la selección De los traspasos Y de todo Empezamos ya la temporada Aquí a full Con la liga Y con la champions El grupo es Nápoles PSOE Y Shakhtar Donetsk Es un grupo fácil Es un grupo fácil ¿Qué equipos españoles Están en Europa? Vamos a hacer un repaso Vamos a hacer un repaso Estamos Real Madrid Atletico Madrid Barça y Sevilla En la champions Villarreal Y Betis En la Europa League Y Real Sociedad En la Conference League ¿Vale? Somos Los siete equipos Europeos De la liga española Vamos a enfrentarnos Ahora al español Por tanto Opción rápida Y venga Empezamos con las rotaciones Venga Empezamos aquí a mover El equipo Asensio está cansado De jugar con España Hendricks al campo Venga No hay que mover No hay que mover Tampoco mucho más Somos un equipo Con gran resistencia De momento vamos a tirar así De momento vamos a tirar así Chicos Simulación rápida Primer partido de simulación rápida De la temporada Victoria Ahí está Marca Kylian Mbappé también Erling Hola Y The League saliendo por Casemiro Bien Ya el segundo entrenador Ha captado el mensaje Del relevo Que tenemos que hacer aquí Diréis ¿Qué es eso de ahí? Pues eso es Spotify Pues eso es Spotify Voy a quitarlo Hola Nos quedamos con la pantalla en negro Mientras La UEFA me quita Aquí su anuncio Venga Quítame esto ya Tío Quítame esto ya Por favor Quítame esto ya Lo quito porque salta Copperhead La UEFA Vale Rodrigo Gastos ¿Qué pasa? Que ha subido 85 de media Vale Pues Quiere decir esto Que ya Rodrigo Gastos No va a subir más No hay ningún problema Diréis ya 85 de media Para ser el portero suplente Va de sobra Y es un jugador bastante joven Vale El Tottenham acepta Una cesión a corto plazo De cubo Perfecto 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 Pues nada Victoria en liga 4 de 4 en liga Campeón de la supercopa de Europa Y a debutar en la Champions ya Sori ha cedido al PSU Vindhoven Perfecto Y por aquí A Fran Lozono se lo quiere llevar El Girona Me dice ya está 3 y medio Venga vamos a pedir 3 y medio 3 y medio Págate 3 por lo menos ¿No? 3 por lo menos 3 por lo menos 3 por lo menos Vale chicos Comienza la fase de grupo De la Champions Aquí lo vamos a pasar bien Aquí lo vamos a pasar bien Otro Champions más En la que Creo que somos Absolutamente favoritos Y bueno pues Vamos a Vamos a demostrarlo Es el primer partido ¿No? Si puede ser ¿Queréis que podéis empezar Con una victoria? Si, si Si, si Lo tengo claro Lo tengo claro Propones alguna estrategia Específica ¿No? Alguna estrategia La estrategia es ganar En Madrid la estrategia Es ganar Practicar un fútbol ofensivo Y ganar La Madrid-Nápoles Chicos Físicamente parece Que esto está perfecto Es el debut de la Champions 11 de gala Aquí no hay Yo creo que aquí no hay Ninguna duda Aquí no hay ninguna duda Chicos 11 de gala En el Bernabéu Para debutar En la Champions Frente al Nápoles Que No es un grandísimo rival Pero es el mejor Al que vamos a enfrentar En el grupo Pues nada Pues Holland Que se lleva ese balón No sé si No sé si con suerte De un rebote O porque ha presionado Y se lo ha llevado bien O lo que sea Ha marcado Pues nada Pues Holland Que estaba solo Solísimo Dentro del área Ha recibido el pase De Vinicius Y ha hecho segundo Que bien Que bien lo ha hecho Holland Dejándole ese balón A Marco Asensio 3 a 0 Solo diría que van 3 Y que podrían ser Varios más Al palo Mbappé El rechace Asensio Lo ha salvado El portero Madre mía Se ha liberado El Nápoles Vamos Esa combinación Que acaba Con Marco Asensio Haciendo el cuarto Bueno Buena combinación De Nápoles Ha tenido una En todo el partido Y ha marcado gol Bueno Tampoco hay que Preocuparse demasiado Bueno Esto ya me gusta menos A ver el gol Que ha metido Kidoku ¿Sabes? A ver el gol Que ha metido Kidoku Espérate Vaya golazo Metido Hostias Pues lo ha sacado Benítez Ha sacado Benítez El hat-trick De Holand Una oportunidad De gol Ha tenido el Nápoles Que ha sido El gol de Guiri Y no el de Doku El de Doku Es que ha sido Una fumada tremenda Bueno A ver Hemos hecho ocasiones Para meterle un 7-0 Al Nápoles El partido Por ocasiones Podría haber acabado 7-0 Al final Acaba 4-2 Acaba con un resultado Bastante feo Un resultado Bastante feo Un 4-2 Pero bueno Que hemos goleado Y que nos lo llevamos Chicos ¿Qué pasa? André ha sido cedido En otra sesión más A ver si se cierra También la de Kubo Que creo que es importante Que salga Lino Planas Que cambia de posición Bueno Lino Planas Que cambia de posición Pero vamos tampoco Lino Planas No tiene gran pinta Aquí los del filial Se me olvidó subirlos Ya lo comenté en el directo Los subiré en el mercado de Mierda Porque Fernando Mancilla Ha tenido 72 de media Con 16 años Pues hombre Tiene un potencial Para tener Bastante en cuenta Chicos El partido contra el Almería Volvemos a la liga Volvemos a la simulación rápida Y hombre Ya quizás Si es momento De ir haciendo alguna Que otra rotación No mira Casemiro ha caído Ya a 90 de media Casemiro ha caído Ya a 90 chicos Por favor ¿Puedo dejar el juego De ponerme al pecho frío De Marco Asensio De capitán? Lo digo muy en serio Courtois Es que capitán Courtois Viendo aquí el equipo Yo creo que capitán Courtois Yo creo que no hay ninguna duda Por veteranía Y también por liderazgo Yo creo que no hay ninguna duda Que el capitán En este once Debe ser Courtois Creo que no hay ninguna duda Que el capitán Que suceda a Casemiro Debe ser Courtois Creo que no hay ninguna duda A ver Que no me quería salir Tío No te salgas Vale Ponemos a Pues ponemos a eso Ponemos a A Matais Elik Vamos a poner también A Pedro Rivera Que juega un poquito Por aquí por el lateral Hendrix en la media punta Se ha hecho un gran partido Antes Pero bueno Podemos rotar un poco también Y No sé tío ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar a Figueroa? Bueno Vamos a poner a jugar a Figueroa Nos cargamos a Vinicius Y nos cargamos a Jolant Tío Vamos a Vamos a mover Vamos a mover un poquito El equipo chicos Almería Real Madrid Y tenemos que ganar de sobra Vaya De sobra Hemos hecho cambios Pero es que teníamos que ganar de sobre Y ahí está Un doblete de Mbappé Oye El único titular que me han tenido De los de arriba Y Oye A ver si Mbappé se enchufa Que la temporada pasada Estuve así Fue así flojito Mbappé Fue el peor de los de arriba A ver si esta temporada Se enchufa El El francés La Tortua Ninja Cubo ha sido cedido Vale chicos Cubo se ha cedido Al Oh Eh 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 No Desgarro la ingle Sabéis que es lo único bueno Que me ha pasado ahora Y en la temporada pasada Que estábamos cortos de centrales Militao tres meses fuera Toma ya Toma ya Pues nada Pues no va a haber transición Casemiro de Lid Porque van a jugar los dos No va a haber transición Casemiro de Lid Porque van a jugar los dos Eh Drama Drama eh Me parece un drama esto Me parece un drama esto Me parece un drama Sobre todo por Militao No por nada Militao no Es Es jodido ahora Es jodido ahora El tiempo que va a estar fuera Eh Tres y medio por Fran Lozano Venga aquí no hay más discusión Fran Lozano Al Girona Uff Eh Malas Malas noticias Hay malas noticias para Para Militao Malas Malas noticias Pero bueno Toca seguir Supongo que toca seguir Hay partido Hay partido Chicos Contra el Girona Delis cansado Joder tío Nada pues bastos Bastos Para algo estás en plantilla Tienes que Hombre De vez en cuando También tendrás que jugar Aquí tus partidos Como también los tiene que jugar Antonio Blanco Antonio Blanco Rodrigo Que no ha jugado antes Y es verdad Que podría poner a Camavinga Pero también es verdad Que está bien físicamente Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así El tema Morales de lateral ¿Cómo vas? Morales de lateral Ahora mismo Morales de lateral Tendría 70 de media Es que no me apetece perder ¿Sabes? Morales lo siento Es que no me apetece perder Bueno partida contra el Girona Eh Seguimos Aquí rotándonos Variando un poquito El once Y esta vez en casa En el RABU Y ganamos dos a uno Y está como el de Golán gol de Marco Asensio Frente a un Girona Que quiere ficharnos Quiere ficharnos Al señor Fra Lozano No sé si sería titular Girona Lo dudo Porque tiene muy poca media Pero bueno Se lo quiere llevar Que le vaya muy bien allí Otra victoria más chicos Llevamos pleno de victorias Mientras lleve pleno de victorias Morales no va a jugar Ni un partido lateral izquierdo ¿Qué os parece? Lógico ¿verdad? ¿Os parece lógico? ¿Verdad? Pues Pues eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Para intentar mantener la racha El máximo posible Delige está bien ahora Casemiro ahora es el que está cansado Pops Tampoco es que Bastos esté mejor Alternativa para central No Está Fra Lozano Pero Fra Lozano No tiene buen potencial Así que tampoco Para qué ponerlo Sí voy a poner Rivera Masaf está así Un poco cansado Pero es que a Morales No me lo creo Mira Podemos poner Vale Podemos poner Camavinga de lateral Eso sí Camavinga de lateral Y después por Casemiro Por Casemiro yo creo que No vamos a poner a nadie No vamos a poner a nadie Estaba el verde por ahí Está Asensión 90 Vamos a poner a Cubo Porque es que Cubo está en plantilla Que ya le hemos conseguido la cesión Pero claro De aquí a que se vaya cedido Pues Queda Queda Está el equipo bastante cansado Es que Claro Nos ha metido aquí una rachita De partidos seguidos Que mira Nos sirve para ir Haciendo rotaciones Que tampoco nos viene tan mal Pues yo creo que sí estamos bien Yo creo que sí estamos bien Camavinga de central Un poquito peor Lo decía por poner a Morales Pero no Mientras mantengamos la racha de victorias Morales no va a jugar Una vez perdamos la racha Ya ahí Ya ahí veremos Pues partimos Tres Asuna chicos En el Sadar Con Cubo de titular Y ahí está la victoria Por 1-2 Claro que sí Ha marcado Marail Ha marcado Rivera Y Mbappé Ha fallado en penalti Y por supuesto Y por supuesto Nos ha marcado gol En una oportunidad que han tenido Eso Yo creo que nadie lo dudaba Pues otra vez a la Champions Pues otra vez a la Champions Eh bueno Camavinga sí Sobre haber jugado de lateral Camavinga sí Que vas a jugar de lateral Vas a jugar de lateral Más de un partido Camavinga no te rayes Así tiene minutos Y así damos descanso a Mundi Sin tener que poner a Morales Los han vendido los chicos En 3 millones y medio Al Girona Perfecto Perfecto Era un jugador que sobraba Era un jugador que sobraba Una vez había perdido potencial Yo sigo sin entender Y sigo sin compartir Esto de las pérdidas de potencial Que hay de los jugadores jóvenes No creo que deba ser así Pero es Pero es Es que No puedes perder potencial Por no jugar partidos Puedes perder potencial Por jugar partidos Y ser un maldito desastre Puedes perder potencial Yo creo que Lo de la pérdida de potencial Lo tendrían que hacer De la forma de que Si juegas partidos No, si juegas a lo mejor Yo que sé Juegas 20 partidos Y tu valoración media En esos partidos Es un desastre Entonces ahí sí podemos Empezar a plantearnos El hecho de Bajar el potencial de un jugador Pero si no, tío Bajarlo porque sí Es algo que no No comparto Lo que tampoco comparto Es este cansancio ¿Qué pasa con los centrales, tío? Están cansados todos los centrales Tío, no entiendo Voy a dejar a Casemiro Voy a dejar a Casemiro Está en 90 Vamos a dejar a Casemiro Y después por aquí 99, 99 97 Mbappé Nada, no voy a cambiar a nadie Nada, no voy a cambiar a nadie más Quitamos a Delic Para que juegue Bastos Me voy a llevar a Moraes Y me voy a llevar a Blanco Voy a llevar a Moraes Y me voy a llevar a Blanco Y a ver qué podemos hacer Chicos Contra PSG Segundo partido De la fase de grupos de la Champions Ojo que llevamos pleno de victorias En lo que va de temporada Y evidentemente Yo creo que vamos a sumar otra más Ay, ese balón de Holland Que parecía que lo contaba la defensa Pero se lo ha llevado Nicolo Varela Pero bueno Pues ojo que el PSG Está haciendo un buen partido Nos está consiguiendo aguantar Bastante bien Y está haciendo un partido Bastante mejor que el del Nápoles Ya un marcado Pero con esa jugada Que Pues tenía un poquito de suerte ¡Vamos! ¡Qué buena jugada! Estaba al verde Con Holland Y Hendricks Termina 0-2 ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Han arrastrado No sé si a Raúl Bastos A Casemiro Los han movido de zona Y han dejado todo el hueco Bueno, se acabó el partido chicos Hemos hecho claramente Mejor segunda parte Que la primera Y el PSV Es verdad que Tampoco ha tenido No ha tenido grandísimas ocasiones Pero ha jugado mejor que el Nápoles Ha estado mejor que el Nápoles No se ha conseguido marcar un gol Y bueno pues Pues ahí está el PSV Hay que reconocerle mérito Y no sé Visto el nivel Yo diría que el PSV Es el que se va a clasificar Bueno, queda el Shakhtar El Shakhtar igual sorprende ahora Pero Pero hombre Me ha parecido bastante mejor El equipo del PSV que el Nápoles Ya veremos que Que acaba Que acaba pasando por ahí Yo voy a pegar aquí un avance Venga, tenemos lo de la selección Venga, vamos a hacer lo de la selección Y ya casi que con esto Podríamos dejarlo Pero Borro se queda fuera Tío, me da pena que se quede fuera Pero es que al final Me lleva a Carabajal Que es el mejor por valoración Y nos llevamos a Pedro Rivera Que es jugador mío No tiene sitio Después por ahí Merino Soriano El Riyen este De no sé quién Que está por ahí Cuidado, eh No es un jugador Pero nos vamos a llevar Algún enchufado Algún enchufado que llevarse Vamos a quitar a Fraz Lozano Vamos a quitar a Fraz Lozano Porque yo creo que a estas alturas Ya no tiene mucho sentido ¿Y quién tengo ayuda de centrales, tío? Ah, porque Pau Torres es medio centro defensivo Porque es verdad Lo cambio yo de posición A medio centro defensivo Pero es jugada de central Eh, pues un central Que llevarnos, tío Mira, Zubel ya me ha parecido Ver antes que estaba en el Nápoles A ver, Unai Núñez tiene 28 Tuve el de 28 Hasta por aquí Eric García 24 24 Pero yo no sé quién es mejor aquí, eh Velocidad 79 72 27 63 Es más rápido Unai Núñez Y Eric García Nada, ¿no? La Eric García Nada Eh, pues mira Nos vamos a llevar a Unai Núñez En central En lugar de a Fraz Lozano Total, es el cuarto central Tampoco es que veráis Que va a ser muy importante De hecho, vamos a mirar En mi equipo tengo alguno Hola, ¿Tengo algún español Que no esté yendo a la selección? Uy, chico Que tenemos aquí Eh, que tenemos cosas Que tenemos cositas Vamos a llevarnos a Antonio Blanco, ¿no? ¿A quién me cargo? ¿A quién me cargo yo Para llevarme aquí A nuestro amigo Antonio Blanco? Me tengo que cargar a Carlos Soler Carlos Soler es buen jugador, eh Es buen jugador Carlos Soler, eh Pero me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Para llevarme a Antonio Blanco Y después ya de estos ¿A quién podría llevarme? Ya de aquí es complicado, eh Porque ya de media puntas Tenemos a Asensio de Brahim Que Brahim ya no es nuestro Pero, hombre Eh, sigue siendo muy bueno Y creo que debe estar en la selección Ah, yo creo que aquí ya no hay No hay más cambio ¿De acaso? A ver, quítame esto Reiniciame búsqueda Reiniciame búsqueda No sé si ahora Voy a echar un vistazo Pero no, yo creo que ya lo mejor que haya La selección está ahí Yo creo que lo mejor que haya La selección está ahí Bueno, aguárdate esta plantilla Chicos, solo hemos hecho creo el cambio De una y Núñez Y hemos colado a Antonio Blanco Avánzate un par de días Ya por ver si hubiese alguna oferta No hay nada No hay nada Nada en los compromisos internacionales Pues chicos Eh, creo que no hay mucho más que comentar Creo que ha sido un gran episodio Bueno, es que hemos hecho pleno de victorias Es que ha sido un gran episodio Pleno de victorias En Liga al Español Almería, Girona y Osasuna Todos en simulación rápida Que no es fácil ganar 4 de 4 en simulación rápida Y las dos primeras jornadas de la Champions También con victoria Aunque encajando 3 goles, eh Eso me ha gustado bastante poco Pero chicos Gran comienzo de temporada Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Chau